ok ok este es el vídeo 480 del curso de proyectos de software muy bien que hicimos en el vídeo anterior entonces el botón que permite cambiar el estado de activo de un usuario quedó correctamente configurado básicamente se refiere a este botón a este botón es básicamente un botón tipo switch ahí quedó actualizado se desactivó se inactivo y nosotros podemos ir a la base de datos amáis hace que el light a dv browser force que light aquí todos estos usuarios que son del parqueadero cuyo id es uno todos están activos todos están activos y es así es así vale voy a desactivar los listo regresamos a la base de datos la base de datos se la perdí de vista aquí todos quedaron desactivados todos quedaron desactivados vale los activamos nuevamente listo volvemos acá todos están activos y esa parte está funcionando correctamente bueno estamos con laura gómez este botón estará inactivo no se podrá interactuar con él cuando sea el mismo usuario no puede desactivar propietarios puede desactivar otros administradores u otros operarios vamos a establecer esa regla básicamente es colocar condicionales bueno entonces verifiquemos verifiquemos aquí en el código usuario punto html en donde se renderizan los botones como tal bueno en este este botón a ver voy a escribir aquí un una variable constante que diga mismo usuario entonces accedemos a corren y usar escurran y usar la variable a ver a ver a ver a ver a ver para preguntarle ahorita no estoy olvidando algo para preguntarle a copa y los de no no aparece voy a abrir chat gp t voy a escribir aquí lo siguiente estoy usando flash para renderizar vistas quiero que un botón quede desactivado cuando el id del usuario que ha iniciado sesión sea el mismo que el valor de un de una variable dejémoslo así de forma genérica que debo hacer estoy usando lo voy a escribir aquí estoy usando en flash login para que tenga más contexto esperemos ahí a que responda para desactivar un botón en flash cuando la id del usuario que ha iniciado sesión sea igual al de una variable específica puedes hacerlo desde la plantilla html utilizan utilizando jinja 2 entonces ahí se va a la vista esta es la variable viaja en el como variable en el render template en esa función entonces ya en el archivo punto html vale es con ocurren y usar y básicamente es aplicar este condicional este esta variable ahí la podemos sacar del mismo data del mismo data del mismo data ahí ahí viene el id del usuario vendría a ser el documento y ese documento viene ahí porque sabemos que viene ahí porque la columna documento está presente entre los datos está en el índice 1 entonces regresamos al código y hacemos lo siguiente mismo usuario mismo usuario mismo usuario current user punto documento es igual a data en la posición que creo que es el índice no es el índice no no es el índice 1 sino la propiedad 1 listo entonces a la hora de hacer el renderizado le podríamos colocar a ese botón aquí entre las propiedades aquí entonces a ver a ver a ver entonces podemos hacer lo siguiente preguntamos el valor de la variable el mismo usuario si el mismo usuario dejamos disabled en caso contrario dejamos una cadena vacía es decir no va a afectar nada correcto entonces ahí ya se cierra verifiquemos acá este este usuario este botón tiene que quedar deshabilitado para el usuario que tiene documento 2002 refrescamos control shift hubo un error vayamos aquí al console.log current user is not defined vaya ya sé que es lo que ocurre como es una variable de Jinja y no de javascript entonces se manifiesta el error ok entonces como podría podríamos gestionar esta parte yo puedo hacer lo siguiente voy a tomar este bloque de código me voy hasta chat GPT pegamos aquí ese error se genera a partir de este código bueno básicamente ahí podría copiar esta expresión he identificado que la variable current user no queda en el contexto de javascript creo que aquí podríamos utilizar eeeh 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 las dobles llaves para acceder a esa variable pero veamos que responde eeeh chat GPT he identificado que la variable current user no queda en el contexto de javascript que puedo hacer ya hemos trabajado con este caso pero eh soy franco no 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 recuerdo cuál es el proceso sé que se puede hacer como una especie de interpolación dice el problema que enfrentas ocurre porque la variable current user que es accesible en el contexto de Jinja lado del servidor no del cliente no está automáticamente disponible en el contexto de javascript listo entonces hay que hacer esta esta expresión veamos acá regresemos al código ahí está y esta variable la usamos aquí esa variable constante vamos a ver si con eso ya es suficiente no hay error se renderiza todo yo quiero ver el contenido de esa variable aquí refrescamos a ver eeeh que trae dos mil dos esa variable queda en dos mil dos es el documento del usuario actual entonces mismo usuario queda en false siguiente ah quiero mirar este cuál es digámosle continuar aquí current user es dos mil dos eso ya lo sabemos miremos el contenido de data es en el índice cero no es en el uno entonces deshabilitemos ese breakpoint démosle continuar y cambiamos esto por cero control r pero quedó deshabilitado en todos no tiene que quedar deshabilitado en todos solamente en cuando el documento del usuario del usuario que ha iniciado sesión es igual al que aparece en esta columna solamente sería este caso shim jes a ver habilitemos ese breakpoint eh dejaré hasta este punto le haré un commit aquí ehm a ver eh intento de deshabilitar el botón de usuario De cambio de estado de usuario Dejamos hasta este punto Y continuaremos en el siguiente video Adiós